Muchas gracias, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, antes de todo, quiero decir que soy siempre muy feliz. Y el año pasado, bueno, me han invitado y ustedes, y le hice una presentación directamente sobre mi temática de investigación, que es el estudio multidisciplinar de los sistemas hidrotermales. Y bueno, obviamente este año no he querido hacer la misma presentación con la misma temática. He querido aprovechar de ese segundo año de presentación para hacerlo, conocer algo un poco distinto, porque he tenido suerte durante mis trabajos de poder tener una idea sobre la gestión de dos crisis, que son el Stromboli en Italia en el 2002-2003, esto ha sido durante mi postdoctorado, y también en el 2008-2009 en el Sufriere Hills en Montserrat. El hecho que puso justo esta pequeña cosa más, el Sabancaya, es una curiosidad, vamos a ver, vamos a acabar con algunas palabras sobre el Sabancaya, aunque yo no he participado por nada en esta gestión de crisis volcánicas. Entonces, primera cosa, ¿cuál es el punto común en estos volcanes? Bueno, hay un punto común en realidad, es que son tres volcanes con una vigilancia muy reducida antes del inicio de la crisis. Stromboli se ha vuelto, después de esta crisis, el volcán con el monitoreo más importante en el mundo, porque se ha investido un montón de plata, pero antes, bueno, como sabes, en Italia tienen un montón de volcanes que son activos, con peligrosidad, bastante peligroso, como el Vesuvio, obviamente, con la ciudad de Nápoli, el Etna, que tiene toda la ciudad de Catania por debajo, volcanes más explosivos, como Vulcano, o también Calderas. Entonces, Stromboli siempre se quedó como el juguete para turista, para decir, es decir, que ya que la protección civil en Italia inverte plata para este monitoreo, bueno, en el Stromboli no ha sido nunca financiado por cuestión de protección civil, porque es una pequeña isla y siempre hacía su actividad, siempre de stromboliana típica, entonces sin gran peligro. Sufría Rils, no había tenido ninguna erupción sobre los 400 últimos años, entonces estaba considerado como una montaña, nada más, sin ningún monitoreo. Y Sabancaya, como saben, y ustedes, no había tenido una particular atención antes del 2003, en términos de vigilancia continua. Entonces, si empezamos por la crisis del Stromboli del 2002-2003, entonces Stromboli es una pequeña isla, pero antes de hablar de Stromboli, les voy a presentar los varios eventos, la sucesión de los varios eventos que han empezado algunos meses antes de esta crisis en el volcán Stromboli. La primera cosa, como pueden ver, es lo que pasó el 6 de septiembre del 2002, un sismo de magnitud 5.6, aunque en Perú 5.6 no es tanto. Pero bueno, ahí en el norte de la Sicilia, como pueden ver, la consecuencia de este sismo ha sido de algunas destrucciones en la parte histórica de Palermo, como pueden ver ahí en la iglesia santana en Palermo. El segundo evento, después de este 6 de septiembre, ha sido el 3 de noviembre del 2002. El sismo estuvo por aquí, cerca de Palermo. Ahora nos estamos desplazando lungo estas islas, que son las consecuencias de la subducción entre la placa africana y europea. Entonces, lo que empezó el 3 de noviembre, hay algunos pescadores que han visto peces muertos en el mar y la consecuencia, la causa de este efecto ha sido la presencia de gases que han salido cerca de la isla de Panarea, como pueden ver en estas imágenes. Eso es el 3 de noviembre. Y luego llegamos el 28 de diciembre del 2002, con el inicio de la erupción en el Stromboli. Ha sido una erupción efusiva con colada de lava, pero quiero decir que este evento, bueno, como pueden ver, hubo durante los tres últimos meses una sucesión de eventos lungo estas zonas de alta sismicidad. Ahí son los epicentros de los varios sismos que se han ocurrido desde los años 77 hasta 2001. Y como pueden ver, lungo este límite hubo estos tres eventos, sismo de Palermo, Panarea y luego Stromboli. Bien, el inicio de esta crisis en el Stromboli, que empezó el 28 de diciembre del 2002, en práctica, Stromboli está conocido como el faro del Mediterráneo. Es decir, que por más de mil años tiene su actividad típica strombolana, como un geyser, pero con magma. Entonces, cada 10, 15 minutos ya tiene su erupción, o sea, la burbuja de gas que sube y hace este tipo de actividad muy linda, muy conocida por los turistas. Son pocos los volcanes en el mundo que tienen esta actividad permanente. Y lo que pasó, desde esta actividad explosiva, típica stromboliana, definida por este volcán, pasó a una actividad puramente efusiva, es decir, con corada de lava. Como pueden ver en esta imagen tomada por helicóptero, tiene ahí el cráter, que es donde solamente se mira el humo, ninguna erupción somital, y esta corada de lava que llegaba hasta el mar, como pueden ver en esta foto. Bueno, en práctica, este inicio de erupción ha sido un inicio de erupción un poco típica para el Stromboli. Estaba clásico, como pueden ver, en el pasado hubo ya lo mismo. El Stromboli, es decir, en el 67, en el 75 y en el 85, 86, pasó exactamente lo mismo. Paró su actividad somital y empezó con corada de lava. Entonces, algo bastante, no preocupante, pero es más o menos una actividad normal. Lo que pasó dos días después, y eso ha sido totalmente distinto por todo lo que se conocía históricamente en el Stromboli, el 30 de diciembre del 2002, hubo dos colapsos de este volcán, colapsos laterales del volcán, a las 13 con 15 y a las 13 con 22. En práctica, se han tenido imágenes por helicópteros porque había los científicos del INGV de Catania que estaban ahí para mirar, controlar la corada de lava cuando el volcán ha tenido este deslizamiento. Entonces, ahí pueden ver directamente este segundo deslizamiento, y el primer, como pueden ver, y a la costa se le ha sido comido por el primer deslizamiento. Ahí están mirando el segundo deslizamiento que pasó a las 13 con 22. Obviamente, esta cantidad de material, la consecuencia, como pueden ver, ha empezado a producir una ola tipo tsunami que, como pueden ver en estas imágenes, no causó muertos, pero muchos daños, como pueden ver en estas casas, en estos bloques de varias centenas de kilos, gramos, que han sido trasladados por las calles. Entonces, por suerte, sucedió esto el 30 de diciembre del 2002, y las islas como Stromboli no son islas turísticas por nada durante el invierno, así que no hubo ninguna persona en las playas. Eso ha sido la suerte de esta erupción. Bueno, hubo obviamente consecuencias porque este tsunami, lo que no he dicho, lo que se llama el run-up, es decir, donde la ola llega a la máxima altura, ha sido hasta 11 metros de altura. Bueno, lo que cayó ha sido 26 millones de metros cúbicos. Bueno, para darle una idea, imagen y ustedes, un cubo de un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, bueno, toma solamente un cincuantésimo de este bloque en volumen. No es tanto, pero bueno, al final, ya las consecuencias a nivel de daño han sido bastante importantes. A 80 kilómetros de Stromboli, en la costa, ahí en Milazzo, hubo un barco que ya estaba atracado y ha tenido problemas. Ahí a 200 kilómetros de distancia, en Palinuro, el mar ingresó de 70 metros adentro de las tierras. Bueno, consecuencia obviamente morfológica, después de este colapso, hubo consecuencia morfológica a nivel del cráter, de esas coladas que empezó a aumentar la cantidad de lava. Ahí el espesor máximo ha sido más o menos de 50 metros, el espesor del deslizamiento. Y obviamente, con el tiempo, ya en el 17 de marzo de 2013, ahí en el 3 de enero estaba de 50 metros, más o menos, y al 17 de marzo del 2003 estaba inferior a 5 metros. Es decir, que ya con las coladas se está empezando a reprender su morfología inicial. Bueno, adelante de un problema de este tipo, como pueden imaginar, en Italia, la protección civil tomó todos los medios posibles para apoyar en esta crisis. Algo también importante que parece estúpido, pero se ha dado un montón de dinero para esta crisis. ¿Por qué? Bueno, por el riesgo, obviamente, pero además estamos hablando del 30 de diciembre, de los primeros días de enero, el inicio del año es donde se tiene toda la plata para todo el año. Entonces, ha sido también una suerte, también en vulcanología, que había un montón de dinero que se ha podido gastar para poder entender las problemáticas de este volcán. Entonces, en Italia todo está manejado a nivel económico y también decisional por la protección civil y llamó, obviamente, los varios institutos, INGV, Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Roma, Napoli, Catania, Palermo. yo estuve trabajando en Napoli, más las universidades italianas también que han colaborado a este proyecto, con el apoyo del ejército, obviamente, y un centro que se ha construido de la marina que se ha dedicado a esta crisis. Bueno, las preguntas a nivel de riesgo estaban dos. Primero, la dinámica eruptiva, porque lo que pasó, hubo un colapso, como pueden ver, esta es una foto antes de la crisis, en el 2002, y esto es justo después del inicio de la crisis, como pueden ver, hubo un colapso de los cráteres que colapsaron en la parte somital, como pueden ver, toda esta parte por aquí ya desapareció adentro. Entonces, hubo un fenómeno de obstrucción de los cráteres encima, entonces ya la primera pregunta estaba, si había un riesgo de una reducción más fuerte. Ok. La segunda problemática estuvo, ok, ya hemos tenido 26 millones de metros cúbicos que se han ido en el mar con este deslizamiento. ¿Hay un problema de un deslizamiento más importante? ¿Hay que considerar este primer deslizamiento como un precursor de algo más grande o no? Esa estuvo la segunda pregunta, sabiendo que encima hemos encontrado todo un sistema de fracturación de los cráteres, entonces, ¿cómo interpretar estas fracturaciones en la parte somital? Bueno, en práctica, en mapa, como pueden ver, esos son los, en amarillo, son los 26 millones de metros cúbicos que se han caído. Eso es lo que se produjo, es un kilómetro cúbico, es lo que se produjo hace 5.000 años lo que produjo la Shiala del Fuoco, esta zona por aquí. Entonces, había que entender si estábamos empezando un proceso de re-destabilización nuevamente de todas estas zonas de un kilómetro cúbico o no. Bueno, ahí, en esta foto, miran las fracturas que se han puesto en la zona somital con los cráteres, ahí, todo en viola, pueden ver esas fracturas con las problemáticas generales de las dos partes que han deslizado, con este deslizamiento lateral, y eso han sido todos los aparatos que se han puesto nuevo, que se han puesto nuevo en este volcán. Vamos a ver un poco juntos estos varios sistemas que se han puesto. Obviamente, el primer riesgo que ha puesto la protección civil, en caso de deslizamiento mayor del edificio, como puede imaginar, el problema no se queda solamente en la isla de Stromboli, se queda en toda la costa, que sea toda la costa norte de Sicilia, en caso del tsunami, toda la costa de Calabria, y así subimos, subimos, podemos subir hasta el límite entre Italia, Francia, la costa azul, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenía que haber un sistema de alarma automático, no es que una persona tenía que vigilar algo, porque obviamente los tiempos son muy reducidos, estamos hablando solamente de ahí de 200 kilómetros, entonces una ola llega con un tiempo de 20, 30 minutos, entonces todo ese sistema tenía que ser automático, entonces se ha puesto cerca de las zonas de colapso, dos sistemas con transductores de presiones para poder ver en caso de aumento del nivel del mar, bueno, un sistema de presión que está puesto con, ancrado en el fondo del mar, un sistema, ese sistema de emergencia que estaba relacionado también al señal sísmico del colapso y con la largueza de onda del señal, porque todo tsunami tiene una largueza de onda de más o menos 120 segundos, muy largo periodo, entonces eso que hace la diferencia con un mar cuando está con olas grandes o con un tsunami que tiene una largueza de onda mucho más grande. Y esto estaba un sistema automático, totalmente automático con tres computeres que estaban funcionando al tiempo real y que podía mandar directamente SMS sin ningún operator por detrás a todas las policías de toda la costa para poder evacuar en caso de sismos y de tsunami, en caso de tsunami, antes de todo, no de sismos, de deslizamiento y de tsunami. Luego, entonces, estos dos sistemas, Tidal Wave Recorder, han sido instalados de ambos lados de este posible deslizamiento. Luego, se instaló estaciones sísmicas, disculpa, estaciones sísmicas en azul, como pueden ver, un poco a largo periodo, un poco en toda la parte del volcán, estación sísmica y acústica para ver la presión relacionada a los gases, ahí en color viola, como pueden ver ahí. Y, obviamente, en caso de problema de deformación y deslizamiento de todo el edificio, se instaló todo sistema relacionado a la deformación del edificio. Eso ha sido la cosa primordial. Entonces, relacionado a la deformación, estamos hablando primero ya del GPS. Entonces, algunos GPS han sido instalados. obviamente, ven que son aparatos que han sido puestos de forma un poco particular, estamos hablando de un volcán activo, entonces, con protección de los GPS, como pueden ver, con sistemas concretos, etc. Y, además de estos GPS, hemos tenido sistemas, se han puesto sistemas de distancias, misura de la distancia por láser, EDM, entonces, se ha puesto en todas las zonas a riesgo varios reflectores EDM con una estación central que está midiendo los desplazamientos de este flanco del volcán. para controlar el EDM y el GPS, también se puso, como pueden ver, reflectores EDM en la misma estación GPS, para tener un control para que no haya problemas de interpretación, todo esto, que los varios métodos, que sea GPS como EDM, pueden tener correlación perfecta, porque, obviamente, las tomas de decisiones, en el caso por la comunidad científica y con respecto a los ministerios, es muy importante en términos de evacuación, etcétera, etcétera. Entonces, luego, se ha puesto un inclinómetro en la parte baja de la isla para poder ver en caso de un ascenso más grande de magma, un cambio dependiente en las tres partes de la isla, en amarillo, 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 por aquí, y algo muy interesante que ha sido desarrollado por la Universidad de Firenze, en Italia, ha sido el SAR, Synthetic Aperture Radar, bueno, conocen aquí el sistema SAR, pero ha sido un sistema no por satélite, pero directamente enviando una onda radar, de más o menos, estamos siempre hablando de una largueza de onda de unos centímetros por aquí, y cada 12 minutos el sistema de radar que estaba por aquí, esta antena radar, estaba reenviando el señal en toda esta zona, esta pared de deslizamiento. Bueno, esto en práctica, al principio, es un proyecto europeo que ha sido puesto, no por los volcanes, pero por los problemas de deslizamiento en los Alpes, y ha sido aplicado durante esta crisis que ha sido un problema mayor en Italia al inicio del año 2003, entonces, este sistema se ha puesto ahí en el Stromboli. Ok, cuando miran, esa es una imagen radar en potencia, en potencia no tiene muchos interés, lo interesante, como ustedes saben, en radar, es tener dos imágenes, como por ejemplo aquí, cada dos minutos tienes una imagen, pero puede hacer interferogramas de 24 horas, y ahí pueden mirar cosas interesantes sobre la dinámica del sistema, cómo está evolviendo en el tiempo. Miran que eso es lo que se mira en el visible de las zonas que estamos estudiando. En primer plan, la zona número uno, como pueden ver, se queda de color rojo, rojo, es decir, cero, ninguna deformación, no es un aparato que está en alejamiento o en acercamiento. Luego, miran sistemas con varias larguezas de onda, estamos pasando de rojo al azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, dos veces, es decir, que es una zona con una dinámica importante, obviamente, es la zona de la corada de lava que estaba siguiendo, bajando, entonces, una zona con dinámica bastante importante, la vemos por aquí. Y luego, algo bastante interesante es esta zona, la zona número cuatro de la zona de los cráteres encima, que la estamos viendo en color azul, es decir, a menos dos milímetros, menos dos, es decir, en alejamiento, es decir, que estos cráteres se estaban yendo, obviamente, hubo un colapso, como saben, la naturaleza no le gusta el vacío, entonces, estaba empezando a caerse por adentro mismo, es decir, que este límite del cráter, punto cuatro, que estamos viendo ahí, en 24 horas tenías dos milímetros de alejamiento, es decir, que se está alejando de nosotros y estaba yendo por la parte interna del cráter. Bueno, otros sistemas, obviamente, los sistemas visuales como cámara video que tenía por aquí con posibilidad de hacer zoom con sistemas wireless, sistemas de monitoreo de los gases en varios puntos de la isla en tiempo real con el flujo de CO2 y también geoquímica de las aguas que estaba analizada en los pozos de aguas termales cada día. Bueno, como pueden ver, son sistemas muy completos de monitoreo de este volcán Stromboli. Bueno, por mi parte, pero justo por información, el trabajo que he tenido que hacer durante esta crisis ha sido una evaluación de la permeabilidad de las fracturas por el medio de los métodos eléctricos como potencial espontáneo. Hemos trabajado, como pueden ver, en estos sistemas de fracturación. La idea estuvo de entender cómo estaba evolviendo en el tiempo este sistema de fracturación y hemos hecho varios estudios, esos son los estudios en el pasado de esta zona y luego durante la crisis hemos reiterado estos sistemas para ver cómo estaba evolviendo el flujo de vapor en estas zonas. Pero no le voy a hablar, eso ha sido mi presentación del año pasado en parte, no le voy a hablar de esto. Entonces, seguimos con los métodos. Los métodos, hubo métodos de aguas termales como lo estoy diciendo en los varios pozos de las islas con esas aguas termales. Sistemas como ustedes conocen de la West System que permite de medir el flujo de CO2 en el suelo en el tiempo real. Y bueno, en los precursores geoquímicos que hubo en esta crisis de Stromboli hubo algunas cosas bastante interesantes. El único precursor que se miró antes y que ha sido la protección civil ha sido informada de esto antes de la crisis ha sido este aumento del flujo de CO2 antes de de esta crisis. Luego, durante la crisis del 2012 hemos tenido influencias sobre la química de las aguas pH que disminuyó y luego subió después de esta erupción del 5 de abril. Vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces ya le he presentado los varios métodos que se han puesto durante esta crisis. Ahora vamos a ir en el detalle de cómo se desarrolló esta crisis en el tiempo y en particular la logística de esta crisis cómo cómo se va día por día yendo con la evolución de estos sistemas. Bueno, el apoyo del gobierno como estaba diciendo estaba total con helicópteros militares con helicópteros privados con costo muy elevado que teníamos todo el día siete días sobre siete. Se han puesto GPS con costo muy elevado también para instalar GPS en zonas críticas donde teníamos que solucionar problemas de estabilidad del edificio. A veces los GPS se han quedado solamente cuatro días como aquí antes de desaparecer por la escolar ahora mismo pero estaba muy importante detener esta información. un GPS ahí se quedó cuatro días otro solamente un mes pero estaba necesario para poder interpretar y en caso avertir los ministros en Roma para tomar una decisión. Bueno en práctica el COAS este centro que estaba antes un centro de la marina no ocupado ha sido en 20 días ha sido puesto en un excelente laboratorio con todos los equipos que trabajaban por aquí sistemas de internet con 30 líneas en dos días ha sido instalado un cable de fibra óptica cuatro kilómetros hasta el volcán para poder tener todas las redes en tiempo real. Bueno obviamente como sabes con plata se puede hacer mucho. y bien primer sistemas lo que había dicho muy importante eso ha sido la protección civil italiana que nos han pedido primera cosa de poner un sistema que funciona de alerta automática es lo que le había dicho en caso de destizamiento del volcán sin perder tiempo con un operador teníamos que haber este sistema automático que estaba enviando SMS a todas las policías de toda la costa para evacuar porque estamos hablando siempre de unos 20-30 minutos máximos con respecto a la costa porque las distancias son muy muy cerca. Bien en final todos los días a las horas 18 teníamos un briefing un briefing quería decir entre todos los equipos y NGV más también algunos científicos de las universidades más la protección civil un coordinador del instituto que estaba permanente durante toda la crisis su ruedo estaba solamente de coordinar a nivel científico no hacer trabajo adicional un responsable sismólogo un responsable vulcanólogo y luego todos los varios grupos de SAR de permeabilidad geoléctrica CO2 etc etc obviamente lo que hemos decidido muy rápidamente es la de instaurar un pre-briefing solamente con las personas de los institutos sin la protección civil porque imaginas estamos hablando de una crisis en la cual de repente hay que decidir de evacuar entonces obviamente esto hay que hablarlo entre científicos antes de hablar directamente de la protección civil una cosa importante en Italia es de tomar en cuenta que en la protección civil hay una ventaja muy grande es que hay vulcanólogo que tiene su doctorado que están trabajando en la protección civil gran vulcanólogos como Franco Barberi y sismólogas etcétera es decir que es una cosa muy buena en el sentido que habla se puede hablar el mismo idioma entre científico y protección civil bien entonces le voy a hablar de algunas cosas que se han pasado durante una crisis porque obviamente gestionar una crisis es trabajar 7 días sobre 7 24 horas sobre 24 con grupos que se van alternando cuando es una crisis muy importante como eso con riesgo potencial muy importante y obviamente trabajar 7 días sobre 7 24 horas sobre 24 y cambiando grupos se van a hacer errores eso es seguro es por esto que es muy importante detener varios grupos porque no se va a decidir de evacuar una isla o todas las islas o toda la costa solamente porque una persona encontró un señal anómalo porque el error es humano entonces lo van a ver se han producido durante estos 3 4 meses de crisis varios errores debido solamente al cansancio al hecho que se cambia grupo y al hecho que se trabaja 24 horas sobre 24 una vez el problema ha sido del EDM para la distancia en el cálculo se cambió de grupo en vez de trabajar en centímetros se puso en metros y en vez de decir que había un desplazamiento de cinco centímetros se volvió en cinco metros obviamente eso hablando con las varias personas en el pre-briefing se miró dónde se produció el error una vez hemos tenido dos centímetros de desplazamiento en una zona muy estable de estas zonas pero no se ha podido decidir realmente lo que pasó porque durante la tarde se hizo una limpieza de los paneles solares y como sabes los paneles solares estaba un desplazamiento en dirección del norte los paneles solares estaban en dirección del sur y ustedes cuando aprieta un panel solar lo aprieta limpiando en dirección del norte y se miró un desplazamiento de dos centímetros hasta el norte entonces reflectando este problema hemos dicho no de repente eso es un problema debido a la manutención al hecho que se han tenido que limpiar los paneles solares por las cenizas todo eso eso ha sido no ha sido yo ha sido mi colega que cambió miró las temperaturas sobre las fracturas y se puso en sistemas Fahrenheit en vez de grados centígrados y anunció bueno hemos pasado de los 98 a 198 grados bueno para decir todas las cosas que normalmente no pasa pero durante una gestión de crisis cuando ustedes están tomados por helicóptero llegan en cimas todo eso se van a hacer errores algo muy interesante ha sido con el SAR esto ha sido una discusión muy animada entre los científicos y la protección civil en práctica como saben bueno el SAR permite hacer imágenes muy lindas de cómo se van deformando todos los sistemas etcétera el problema ha sido que al inicio de cada briefing con la protección civil empezaba el sistema SAR que habíamos dicho que bueno para nosotros el sistema mejor para entender cómo se está deformando el edificio pero el problema es que como pueden ver nos hacían mirar filmado de cómo la deformación estaba evolviendo con este tipo de imagen pero el problema ha sido que mirando todas estas imágenes y ustedes no tienen una idea concreta de cómo está evolviendo el sistema y es todo el problema entre investigación y monitoreo cuando monitoreo en gestión de crisis cuando hay que tomar una decisión en práctica responder a solamente una pregunta hay que evacuar sí o no una gestión de crisis al final es solo ser capaz de responder a esta única pregunta que viene del ministerio obviamente que nos pagan para hacer eso entonces ahí ha sido una discusión muy elevada porque la protección civil nos dijo bueno eso o cambia la forma de presentar los datos o ya no viene al briefing no sirve nada y usted hace investigación no hace vigilancia de sistemas entonces después de una discusión muy animada entre científicos y protección civil se llegó a este sistema al hecho de decir ok tenemos que ver cómo está evolviendo en el sistema en el tiempo entonces se ha decidido de tomar solamente cuatro píxeles del sistema y ver cómo estos píxeles en la zona de potencial de estizamiento estaban evolviendo en el tiempo y ya se miran cosas mucho más claras que lo que se pueden ver en varios interferogramas entonces hay que llegar a cosas útiles de forma visual para ver cómo está cambiando el sistema y se llegó entonces después de esta discusión animada con la protección civil a estos sistemas que nos permite ver muy claramente las evoluciones en el tiempo de forma mucho más clara bueno como pueden imaginar cuando estamos hablando de gestión de crisis no es solamente ciencia como saben estamos en un mundo en el cual el dinero tiene su importancia y esta crisis empezó en enero enero febrero marzo en las islas seolias en stromboli no hay ningún problema con los habitantes con los alcaldes todo esto porque es la la estación donde de de invierno cual no hay ningún turismo entonces no hay consecuencia de decir que las personas no pueden visitar el volcán es prohibido todo esto porque bueno no hay nadie que viene pero bueno llegando más o menos en el mes de abril y a pascua entonces obviamente hemos empezado a tener presiones bastante elevado elevada hasta llegar a hacer una reunión esta reunión ha sido el 5 de abril a las 9 con los alcaldes con las direcciones protección civil los responsables de los varios grupos que se llama la comisión de grandiris que es la comisión de los riesgos mayores en Italia para tomar la decisión obviamente los científicos estaban diciendo no es imposible imaginar de reponer el turismo en el estromboli es demasiado peligroso hay los cláteres encima que son obstruidos todo eso y obviamente los alcaldes bueno eso es plata nos estamos perdiendo un montón de plata el turismo todo esto hay que reabrir son 3 meses que sigues con magnífica colada de lava hasta el mar eso es plata es turismo etcétera bueno entonces la reunión empezó a las 9 de la mañana a las 8 y media ya empezó el vuelo con los helicópteros que estaba un poco retrasado entonces empezó a las 9 a las 9 empezó la comisión grandiris con ya opiniones muy muy controvertidas por este aspecto y 12 minutos después a las 9 con 12 un evento ya puso todas las personas de acuerdo ha sido esta erupción mayor y es algo increíble pero como puede imaginar bueno personas políticas o esto que por primera vez ven una erupción se encuentra a 1 kilómetro y medio de un plume así que llega a más de 1 kilómetro de altura obviamente han puesto todos de acuerdo y el volcán ha sido prohibido por más de un año y medio en la zona somital porque obviamente por el riesgo que tenía la consecuencia de esta erupción no muy grande estamos hablando de 1 kilómetro y 2 de altura pero bueno en el Stromboli la isla es pequeña estamos muy cerca es siempre bastante impresionante eso ha sido el helicóptero que ha tenido mucha suerte porque estaba haciendo su vuelo de reconocimiento en térmica infrarrojo y en el visible como pueden ver eso ha sido un pequeño precursor con un poco de ceniza justo algunos decenas de segundos antes del paroxismo ahí ya pueden ver que está saliendo entonces por suerte el helicóptero no ha tenido nada y como pueden ver eso es la consecuencia es la erupción la consecuencia en la escala de la isla son bloques de varias toneladas que pueden ver que han caído han hecho todos estos huecos en la vegetación más grande que hombres hay bloques de impactos obviamente todas las instrumentaciones encima han sido literalmente destruidas por esta erupción y tenemos también a Ginostra estamos a un kilómetro y medio de los cráteres somital donde ocurrió esta erupción ahí tenemos a consecuencia una casa que ha sido parcialmente destruida por estos bloques que han caído en esta isla en esta casa bueno desde ahí la protección civil hizo varias medidas protecciones para turistas encima han construido sistemas de este tipo en caso de una erupción al final son bloques hay solamente que encontrar una zona donde poderse poner al seguro lo mismo lo que pasó recién en el volcán Ontake en Japón bueno la persona que ha sido suerte de poder ponerse por debajo de una casa bueno ha sido salvada sin problema entonces esas son las medidas que han sido tomadas por la protección civil con un camino mucho más corto para llegar encima y regresar sin quedarse horas y horas encima bueno eso es para darle una idea un poco de lo que ha sido en relación con la logística de esta crisis ya ahora le voy a hacer ver el contraste entre esta crisis de Stromboli y cómo ha sido manejada la crisis en el Montserrat en el MVU Montserrat Volcano Observatory yo fui llamado ahí para gestir esta crisis el problema bueno van a ver lo que pasó estamos muy felices con Nicolas Fournier que se encuentra por aquí estamos los dos en manejar esta crisis por los resultados que hemos podido dar en términos de evacuación estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia pero nunca la quiero vivir una segunda vez porque en términos de estrés no tiene idea lo que puede ser gestionar tener una gestión de crisis en Italia donde cada persona tiene que hacer solamente su trabajo es decir yo por métodos eléctricos voy en mi campo con mi metodología hago mis medidas eléctricas regreso en helicóptero hago mi reporte tengo mi powerpoint listo para las seis y estoy hablando solamente de mi temática punto y digo lo que pasó en términos de permeabilidad sobre mi temática que conozco bien desde 15 años o más ahí la gestión en el MVO es totalmente distinta en Montserrat en el sentido que hay muchos técnicos todos los técnicos no toman decisiones es decir los científicos que toman decisiones son solamente dos bueno luego toda la gente relacionada a protección civil ministerio etcétera no conoce nada de vulcanología es decir que no es como en Italia que hay un intercambio entre la protección civil que lo dice ustedes presentan los datos no se han presentado bien no tiene bueno ahí tiene que haber la responsabilidad tiene una responsabilidad increíble el científico porque tiene que hacer la decisión que toma el científico será la misma decisión que será tomada por las autoridades entonces en términos de responsabilidad de vidas humanas porque al final estamos hablando de evacuar gente de vidas humanas se toma toda la responsabilidad el científico es decir que yo las primeras cuatro noches no he dormido por la gestión de crisis porque la responsabilidad se la toma dos personas nada más entonces bueno vamos a ver cómo han evolucionado este sistema con un volcán en el cual nunca había todo el personal como en el Stromboli entonces había menos instrumentación bueno Montserrat se encuentra en bueno ustedes saben un poco encima de América del Sur en las Antilas en las Antilas entonces ahí vean las islas de Montserrat esa es la isla francesa de la Guadeloupe y esta isla bueno es bastante pequeña también estamos hablando solamente de 28 kilómetros por 16 y está una isla muy muy famosa muy conocida por su Air Studio Montserrat en el cual todos los grupos más famosos llegaban allí en esta isla para registrar su CD que sea Paul McCartney Dire Straits Steve Wonder Police Rolling Stone etc bueno tenía una actividad Montserrat muy muy grande y ha pasado de una isla que tenía 25 mil personas antes de la crisis a una isla que ahora tiene solamente 4 mil personas bueno básicamente lo que pasó que toda la parte sur gran parte sur de la isla con la capital que estaba Primus ha sido totalmente destruida por la erupción de sufrir ILS bueno en pocas palabras lo que pasó a nivel de la cronología en el inicio de los del año 90 empezó con una pequeña crisis actividad con crisis sísmica el 18 de julio del 95 cinco años después hubo las primeras erupciones freáticas entonces desde ahí se decidió detener a partir del 95 porque ya estaba empezando un riesgo hasta marzo del 98 se empezó una gestión de este volcán por dos institutos el SRC el Seismic Research Unit de Trinidad y Tobago y también el British Geological Survey de Londra entonces hubo estos dos institutos le recuerdo que sufrir ILS había tenido antes 400 años sin erupcionar entonces no estaba considerado por nada como un volcán activo por la población entonces lo que pasó que esos dos institutos han empezado a hacer este monitoreo bueno lamentablemente no pasó muy bien la relación entre esos dos institutos y esto llegó hasta el gobierno y el gobierno al final dijo bueno si no están capaces de entenderse bien para monitorar este volcán vamos a hacer un apel internacional vamos a llamar a nivel internacional y a nivel internacional se hizo una propuesta entre el IPGP en el cual estoy trabajando y el Sismic Research Unit por cinco años se decidió de hacer este monitoreo común entre estos dos institutos en los ingleses en los ingleses en los ingleses pero por problemas políticos bueno en cinco años se decidió de hacer este monitoreo común entre los ingleses y luego franceses en catorce años se llegó pasó el domo se creció de un kilómetro cúbico de magma andesíticos y lo que he vivido ha sido la cuarta fase de extrusión del domo porque siempre estaba una extrusión del domo y luego colapsos bastante importantes entonces bueno esas son algunas fotos antes del inicio de esta crisis que le muestra la ciudad de Plymouth que ha sido totalmente destruida por las varias las tres fases anteriores de colapsos de de sufrir ILS el Emergency Operation Center de Plymouth los cuarteles del gobierno de Plymouth ahí lo que se queda de la iglesia de Plymouth ok entonces para el inicio de esta crisis le voy a mostrar bueno Montserrat es un caso realmente excepcional por la gestión de esta crisis por varios motivos la zona de exclusión la pueden imaginar bueno ahí hay unas zonas de la Ares podría imaginar ustedes que las zonas de exclusión se encuentran aquí el límite no no es así hay una zona de exclusión obviamente en el Belham Vallée van a ver porque hay casas destruidas pero hay la posibilidad para gente de vivir en esta zona ¿por qué? porque bueno en Montserrat como les estuve diciendo es una isla que estaba con una actividad increíble y hay millardarios que están viviendo ya están jubilados que ya quieren acabar sus días ahí con villas como pueden ver ahí magníficas con piscinas todos los demás y bueno es difícil de poder afuera millardarios que tienen un montón de plata como pueden imaginar entonces incluso en estas zonas del otro lado de la Belham Vallée hay zonas autorizadas todavía bueno las distancias tienes que darse cuenta de las distancias que son ridículas entre las cimas del domo y el ya el Montserrat Volcano Observatory estamos solamente a 7 kilómetros en línea recta y el hecho que se permiten a gente de vivir en esta zona es solamente porque tienes ahí una pequeña montaña que se llama Gages Mountain y ahí St. George's porque en caso de flujo piroclástico ya hace una pequeña pared que ha permitido hasta ahora de no hacer llegar el flujo piroclástico del otro lado e invadir toda esa zona nada más bueno le voy a hablar van a ver en esta presentación varias veces le voy a hablar de Tires Guts esta 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 quebrada grande que pueden ver aquí y también la Belham Vallée que pueden ver aquí bueno algunas fotos de la Belham Vallée para que se dan cuenta de los flujos luego de lares que han destruido varias casas durante las fases uno dos y tres de destrucción del domo ahí como pueden ver en estas varias fotos y bueno como pueden ver ahí hay una casa estas casas están totalmente autorizadas la gente pueden vivir en estas casas encima esto esta misma casa miran y los lares están por detrás le estaba diciendo no pueden hacer lo que quieren con millardarios entonces hay que decir ok entonces estamos vigilando para ustedes y ustedes pueden seguir vivir hasta que nosotros decimos que hay que evacuar pero esa es más o menos la idea entonces bueno una vez que ya han visto este ambiente general vamos a ir viendo lo que pasó imagen por imagen días por días de la evolución de esta crisis el 19 de diciembre empezamos el 19 de diciembre del 2008 van a ver los señales vamos a tener en práctica teníamos los sistemas con GPS ya por varios motivos ceniza problemas técnicos los sistemas GPS no estaban funcionando teníamos estación sísmica entonces hemos tomado en cuenta una estación sísmica la que estaba más cerca con la señal mejor señal no teníamos localización en tiempo real en 3D teníamos imagen infrarrojo cámara infrarrojo y nada más sí bueno sistemas COSPEC con el CO2 que estaba muy mal porque bueno no estaba como los sistemas actuales dual dual etc entonces la emisión del azufre estaba evaluada pero el aspecto meteorológico estaba evaluado con una estación que estaba en el piso entonces ya sabíamos que había muchas cosas que obviamente la velocidad del viento a 2000 metros de altura no tiene o a 3000 no tiene nada que ver con la velocidad del viento que hay entonces ya estábamos estábamos haciendo esto en rutina pero sabíamos que esto había que mejorar el sistema y todavía no lo teníamos bien al final 19 de diciembre del 2008 como pueden ver tres zonas incandescentes en la parte alta del domo esa es la situación y lo que hemos visto ha sido los primeros flujos piroclásticos en dirección del oeste nosotros todas las partes de las habitaciones son en la parte norte hasta ahora desde toda la historia recién del de la sufrier nunca los de la último crecimiento los flujos van a ver solamente se han ido hasta el oeste es decir en zona no habitada como pueden ver así aquí en dirección del primus bien el viento también por suerte el viento en las antilas está siempre yendo en dirección de primus donde no hay habitaciones porque bueno imagina muy bien la molestia que pueden hacer de tener estas cenizas que le caen siempre en la cabeza bueno lo que pasó el día siguiente el 20 de diciembre ha sido por primera vez flujo piroclástico no en dirección de primus pero en dirección del norte es decir que ya el desequilibrio del domo no está en la zona desocupada pero también en la zona norte mismo día entonces ya se ha tenido lo bueno en Montserrat que las zonas que hay que evacuar las personas que hay que evacuar en casos de crisis estamos hablando de 70 personas es lo único bueno entonces es muy fácil también hay una solamente 4 mil personas que sigue viviendo en Montserrat entonces hay solamente una radio local en el cual cuando se toma la radio se está llegando la información a toda la población sin problema entonces esta radio Montserrat es esta y ya hemos tenido que avertir la población es Nicola Fournier que estaba haciendo esto avertir la población que por la primera vez este 20 de diciembre hubo un flujo piroclástico en dirección del norte eso estaba bastante preocupante como están viendo en este van a ver todas las actividades que los científicos es decir dos personas tienen que hacer para manejar esta crisis bueno luego 21 de diciembre más grande todavía flujo piroclástico más grande en dirección del norte nada que ver con el día anterior siempre en dirección de esta quebrada que se llama Tiersgut le voy a mostrar ahí toda una secuencia del día 21 para ver cada imagen son 10 segundos para que puedan mirar una idea de estos flujos piroclásticos tomados desde el Montserrat Volcano Observatory a 7 kilómetros de distancia cada clic son 10 segundos ya está empezando a bajar el flujo 50 minutos 20 vamos muy rápidamente como pueden imaginar ya el flujo puede llegar hasta las zonas habitadas estas zonas no son las partes permitidas donde hay población que vive pero bueno eso es lo que pasó ya el día siguiente el día 21 entonces hemos decidido el día siguiente de reunir lo que se llama el NDEPRAC Meeting es decir Natural Disaster Preparedness Response and Advisory Committee en práctica son todas las autoridades estamos hablando siempre de 12 14 personas entre primer ministro jefe de los bomberos etc para tomar una decisión como ahí pueden ver estaban 2 personas del MVO Nico y yo y 14 personas del Montserrat Autorities entonces la cosa que se decidió obviamente mirando estos flujos biocrásticos en dirección del norte es una restricción de acceso en las zonas B Belán Vallée solamente en los residentes ya por lo menos no tener turistas o otras personas que los residentes en esta zona y tener un aumento del nivel de alerta desde el nivel 3 hasta el nivel 4 bueno y se ha discutido luego con el staff del MVO para tener un sistema automático de alerta es decir que ya nos hemos dicho estamos empezando un nivel de crisis estamos en Montserrat es decir que no hay varios teams que se dan la vuelta 24 horas 24 no son siempre las dos mismas personas entonces empezamos a hacer sistemas para vigilar esto de noche entre unas semanas ya no hay nadie entonces hay que poner sistemas automáticos es decir que bueno es muy sencillo se pone un sistema de nivel bajo es decir cuando se llega más de 60 segundos hemos decidido más de 60 segundos encima quiere decir que hay un flujo piroclástico se pone una alerta se llega inmediatamente el señal sobre los SMS nos levantamos y no nos quedamos toda la noche a vigilar este señal bien entonces eso es lo que hicimos el 22 de diciembre 23 de diciembre nuevamente tenemos hemos tenido colada piroclástica y la primera alerta automática que ha sido detectada de noche a las 3.55 entonces ahí obviamente hay que levantarse llegar con el el coche ver lo que pasó con los binoculares infrarrojos etcétera etcétera binoculares infrarrojos algo muy importante ha sido muy importante en esta crisis no ser ciego de noche eso es muy importante ha sido realmente una de las cosas muy útil para nosotros porque bueno un evento sísmico y luego para lo que está pasando realmente en el sistema es bastante ha sido bastante simpático el día es el 23 mismo día segunda alerta automática luego hemos tenido el día 24 tercera alerta automática con flujo piroclástico en dirección de Limus entonces lo que se decidió de verificar en la mañana el sistema de alerta en la estación de policía eso también son siempre los científicos que dos personas mismo que tienen que hacer estos problemas con sirenas de alarma eso estaba la cosa común que estaba decidido con los residentes para poder evacuar con un sistema de sirena siempre estoy hablando que estamos hablando de 70 personas no se puede hacer lo mismo entonces bueno entonces eso estábamos testando el sistema de información con las autoridades y las estaciones de policías hemos tenido nuevamente un meeting con el staff del envío un meeting otra vez con todas las poblaciones fácil estamos llegando se decide de llegar a una casa de un particular son casas inmensas entonces ya pueden llegar con 70 personas y hablar de la situación lo que está pasando en el en el volcán bien 25 de diciembre hemos tenido también flujo piroclástico por ahí siempre dos flujos piroclásticos siempre en la parte norte estamos viendo que el volcán se estaba destabilizando siempre en la parte norte seguía con este fenómeno bueno 25 miran la densidad de las de las cenizas de los bloques siempre el 25 de diciembre 26 tenemos a veces son casi actividad de rockfall de rocas que están con deslizamiento eso se miraba muy bien de noche con el binocular infrarrojo casi en continuo tenemos rocas que estaba destabilizando desde el domo 27 tenemos la cuarta alerta automática en la noche estamos verificando si el staff de la policía estaba lista porque ya estábamos siempre llegando a un fenómeno siempre más preocupante 29 meeting con el staff y proposición de hacer un test de evacuación con la población es ver si la población estaba lista para evacuar entonces eso ha sido la propuesta como pueden ver ya los flujos piroclásticos están yendo afuera de la quebrada ya no están canalizadas ¿por qué? porque básicamente como pueden ver hay depósitos siempre más alto es decir que la quebrada siempre se queda con una una espesor menor eso es la evolución de la quebrada de Tyrus Goetz entre 10 días entre el 18 donde tenía vegetación por adentro y el día 20 el día 26 y el día 29 ya se empieza llenándose y pasando encima obviamente de esta gran quebrada el día 30 alerta número 5 que hemos tenido con otro flujo piroclástico importante siempre el día 30 como pueden ver con estos flujos bastante importante ahí en dirección de Primus el día 31 ahí hemos tenido otro problema es el cambio de la dirección del viento que teóricamente no nos molesta pero ahí estaba un viento como pueden ver pleno norte es decir que ya se empezó a tener problemas con los habitantes para respirar porque son cenizas muy finas entonces cenizas que hemos visto en la vegetación también y siempre bueno caída entonces y flujo piroclástico en el oeste y caída de cenizas en el norte es el día 31 entonces este problema del viento sigue el día siguiente el primer de enero todo el día es un día que llega en dirección del norte actividad mucho más intensa y erupciones pequeñas pero vertical ahí se hizo intervención de Nico por teléfono directamente en Radio Montserrat para decir que había posible caída de cenizas durante durante este día ahí estoy mirando la evolución también de la quebrada entre el día 30 de diciembre y el día primero de enero la evolución ya con mucho más depósitos en la quebrada Tayofskurt ahí el día uno miramos esta sismicidad y lo van a ver luego con estos recortes con actividad sísmica cíclica más intensa cada tres horas hemos tenido este tipo de de señal el día 2 eso estaba muy interesante el día 2 de enero estaba un viernes este día 2 hemos decidido de convocar nuevamente el Deprac Meeting porque había demasiada demasiada actividad ya se había empezado a tener muchas alertas entonces se ha decidido de intervir de una restricción de acceso de las zonas B solamente de día entonces entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde pero no dejar la gente dormir en estas zonas entonces para que la gente pueda regresar para tomar cosas etc bueno entonces habíamos tomado este diseño y me acuerdo muy bien entonces había un viernes en las 2 más o menos de la tarde y había entre las autoridades uno que dice bueno pero estamos viernes o sea que lo aplicamos el lunes ¿no es cierto? y ahí por suerte el primer ministro de Montserrat dijo bueno estamos locos lo científico nos dice esto lo vamos a hacer inmediatamente entonces con sirenas evacuación todo eso entonces se hizo directamente evacuar la gente antes de las 5 y media de la tarde por radio Montserrat por las sirenas que se han puesto etc intervención de Nico obviamente eso hay que explicarlo a la gente porque evacúa la gente de su casa no es una cosa fácil hay que explicar los riesgos por qué se toma esta decisión etc la cosa buena es que con la población que ha vivido esto desde el 95 no hay ningún problema de comprensión es decir que la gente le puedes hablar de flujo piroclásico de todos los términos científicos ya conocen todo de este aspecto y entonces Nico hizo esta intervención por radio este día ya se ha tenido varios varias flujo piroclástico con caída de la pilis directamente esto a 7 kilómetros de distancia en el Montserrat Observatory mismo tenemos esas caídas de la pilis estamos el día 2 de enero entonces información entonces decisión con el Endeprac Meeting intervención nuevamente de Nico para explicar la decisión de evacuar durante esta emisión hemos tenido la sexta alerta automática del instituto del MVO y durante la noche hemos tenido una subsección de 5 alertas automáticas la una después de la otra y llegando temprano en la mañana en una erupción paroxismal que llegó el Plum hasta 12 kilómetros de altura esto como saben cuando hay erupción de este tipo está inmediatamente hay que confirmar con el VAC hay que llamar el VAC de Washington para que los aviones cambien sus trayectorias todo eso y eso ha sido entonces el inicio muy temprano en la mañana esta erupción increíble le puedo decir que todavía el viento está siempre en dirección del norte cuando tiene una erupción de este tipo no pueden ser afuera es totalmente imposible porque uno ya para respirar es muy problemático dos no pueden abrir los ojos porque es ceniza muy muy fina y apenas ustedes abren los ojos ya están es un horror entonces en práctica es el único problema cuando hay ustedes es una distancia bastante grande pero tiene que ser una zona en la cual pueden respirar normalmente y entonces en una casa eso es el mínimo bueno eso en la mañana siempre con el viento había unas cenizas por todo lugares intervenciones de varias personas y se decidió el mismo la misma mañana de hacer un meeting con la población para obviamente informar lo que pasó durante temprano entonces se puso en una escuela para reunir a toda la población entonces justo después de estas dos erupciones hubo una sismicidad muy baja y el mismo día se ha autorizado se ha autorizado de entrar para que la gente pueda recoger sus cosas entre las dos y las cinco de la tarde bueno una estación la mejor de las estaciones que teníamos ya no estaba funcionando el día cuatro obviamente con todas las cenizas pueden imaginar la consecuencia en los paneles solares pero hemos visto la sismicidad también ha bajado mucho en el día cuatro y cinco se decidió obviamente ir rápidamente para limpiar los paneles el día cinco evolución es una idea de la evolución de los flujos piroclásticos que pueden ver entre el día 21 de diciembre y el 5 de enero que llenó totalmente esta quebrada estos son en blanco el más claro son las zonas de los productos de la erupción que hubo el 3 de enero otra imagen de estos flujos piroclásticos siempre en blanco el blanco más claro es las zonas de los depósitos recién ahí esto en blanco los bloques son más antiguos pero la parte blanca es lo que el resultado de esta erupción se decidió entonces un acceso de las zonas B entre las 6 y 30 y 5 y 30 de las medianas ha sido decidido y rápidamente el día 6 ya que la actividad estaba sísmica totalmente baja se decidió inmediatamente de reabrir un acceso a las zonas B solamente para los residentes prohibido siempre para los visitores del otro lado de la Bellam Valley pero los residentes ya han podido regresar en su casa el día 6 es decir justo 3 días después del paroxismo y esto ha sido la fiesta que hicimos con el residente mismo en el Montserrat Volcano Observatory obviamente la gente estaba muy feliz imaginas que bueno de regresar a su casa y ha sido puesto afuera de su casa solamente por un tiempo muy reducido hubo otra gestión de crisis en la cual la gente ha tenido que estar afuera por varios meses porque luego el problema es la toma de responsabilidad dado que hay turno después de un mes del otro científico que llega y que hay que tomar la decisión o no de hacer regresar las poblaciones en su casa le digo que siempre es algo increíble la diferencia que hay entre Italia de toma de responsabilidad por un científico entre Italia en el cual es la protección civil que decide y Montserrat en el cual son dos científicos tres a veces máximo que toman la decisión bueno eso algunas fotos de evolución de siempre de Tiersgut los días siguientes actividad totalmente tranquila el día siete ocho nueve intervención de Nico para decir que la actividad del volcán estaba totalmente perfecta sin ningún problema los días siguientes se reempezó una actividad normal recibiendo estudiantes de Puerto Rico que estaban visitando el observatorio y esperando para el nuevo siglo eruptivo esto con Nico sí bueno muy rápidamente Lissiard ir eso es la estación de Lissiard sísmica para mostrarle el aspecto visual que teníamos el más importante que nos ha permitido de manejar esta crisis es totalmente al contrario en comparación a Stromboli no teníamos cien mil instrumentación teníamos binocular infrarrojo que estaba funcionando cámara infrarrojo binocular infrarrojo una estación sísmica y listo listo el GPS no estaba funcionando y el sistema dual 2A no estaba adecuado para el problema de la estación meteo bien en práctica se hago ver muy rápidamente días por día 19 20 21 evolución 22 que se empieza a saber esta ciclicidad en los señales 23 24 25 ya se empieza a ver nuevamente esta sismicidad 26 27 28 29 día 30 31 1 2 y ya es el paroxismo el día 3 algo cuando está gestionando una crisis de este tipo le digo que hemos tenido realmente algo que nos asustó porque obviamente siempre están manejando con mucho estrés y mucha responsabilidad todos estos tipos de crisis cuando algunas horas después de estos paroxismos hemos visto estos señales bueno en práctica cuando ustedes están tranquilos sabes muy bien que son tres sismas pero cuando están en plena gestión de crisis con un plum que está a más de 12 kilómetros de altura hemos tenido un minuto de pánico cómico para decir qué está pasando esto estaba simplemente un sismo de magnitud 7.4 en Papuasía Nueva Guinea bien eso es el día 4 eso es para el monitoreo de Montserrat y quería ok muy cerca estamos para un sistema de flujo piroclástico realmente es un ejemplo de monitoreo muy cerca del volcán quería acabar esto en forma bueno a mí me ha interesado mucho esta crisis del Sabancaya porque bueno cuando vino en Perú en los años 97 98 he tenido la suerte de ver el fin de la erupción del Sabancaya con un poco de humo botado por el Sabancaya ahí miran el lampato del Sabancaya y me ha interesado mucho obviamente cuando es un volcán en el cual ustedes han sido entonces me ha interesado un poco esta crisis aunque yo estuve en la reunión entonces van a ver algo una curiosidad bueno como saben el Sabancaya no estaba en el 2003 no tenía ningún aparato de monitoreo en su cráter entonces ha sido una erupción en la cual varios institutos se han tenido que poner sus aparatos para ver monitorar este volcán bueno el volcán ya sabes donde están colocados cerca del cañón de Colca y eso estaba la última crisis que he podido mirar con unas fotos del 98 bien esas son fotos recién de la crisis tomada por el INGEMET en su reporte y le estoy muestrando este gráfico y ahora le voy a hacer una pregunta es un parámetro relacionado al volcán Sabancaya eso cada punto es un día se tiene una idea durante la crisis del volcán Sabancaya se tiene una idea de qué parámetro se trata según ustedes ¿de qué parámetro puede ser de qué se habla? clásicamente cuando tiene este tipo de gráfico están están hablando de qué tipo de de parámetro ¿cómo? sísmica sí, obvio una acumulada en sísmica es exactamente lo que se puede ver es este tipo de gráfico bueno ahora le voy a dar algunas informaciones nada más eso es el primer día el 15 de febrero es el primer día en el cual el INGEMET fue en el campo el 17 este punto es el 17 de febrero es el primer día en el cual el INGEMET fue en el campo eso el 25 es el primer reporte del INGEMET y ahí el primer de marzo es el primer reporte del IGP bueno y tienes esta curva obviamente como ustedes saben no tenía ninguna instrumentación puesta en este volcán entonces ¿de qué se trata esta curva? no la he inventado yo son parámetros que fue a buscar relacionado con el Sabancaya entonces entonces los reportes que se hicieron han sido un inicio como pueden ver he puesto en rojo inicio del estado de intranquilidad principalmente de este volcán que ha sido a partir del 22 de febrero ese reporte que ha sido confirmado como saben por el INGEMET la UNSA el IGP obviamente para tener datos y para poder decir que había algo que empezó a cambiar el 22 de febrero en ciencia hay que haber aparatos de medida antes no había aparatos entonces no estaba posible de decir que esa es la fecha que ha sido dicho que a partir de esta fecha empezó a haber algún parámetro que cambió de intranquilidad del volcán entonces con esta curva y ustedes ven que 11 días antes con esta curva y ustedes miran que hay un cambio en este volcán de que cambio estamos hablando de que parámetro estamos hablando bueno fue buscar algo bastante inhabitual por un científico fue a buscar básicamente las informaciones en Google que pasó día por día fue en Google y que puso el día 7 7 de mayo puso en Google el día de la fecha de antes Sabancaya un espacio 0605 2003 desde ahí cuando pone esto en Google Google que le dice le responde eso que hay 930 resultados relacionados a este aspecto que quiere decir esta esta curva entonces donde es nada más que la cantidad de sitios internet relacionado a la palabra Sabancaya y lo interesante de todo esto es que Sabancaya es una palabra aparte es decir aparte del volcán Sabancaya no hay otra palabra que quiere decir lo mismo porque hemos empezado hemos tratado los españoles han sido muy interesados por eso han dicho vamos a hacer lo mismo por la erupción del hierro el problema del hierro el hierro la palabra hierro la encuentras en cualquier lugar lo bueno de los volcanes varios volcanes peruanos es que es una palabra que quiere decir solamente este volcán y nada más entonces lo interesante en esto es que obviamente ustedes tienen un vamos a decir un ruido de la señal de todos los turistas que van a visitar Sabancaya se hace su sitio internet su hoja o internet y habla de Sabancaya bueno eso es el trend normal del volcán Sabancaya eso es por es una acumulada luego es una acumulada como se hace en sismología es decir la cantidad de eventos por días esa es la cantidad de sitios referenciados por Google que habla de Sabancaya y lo impresionante es de ver que 11 días antes bueno en práctica antes que el IGP fue en el campo esta intranquilidad del volcán se podía ya mirar en internet por el hecho que hay obviamente el asusto de la gente que va a tomar las cosas que lo pone su internet etc y esta información es su información que usted puede tener aunque no tienes DOAS sismógrafos etc entonces solamente con internet bueno hay que hacerlo en forma regular obviamente es decir que cada día pero esto lo pueden hacer ustedes en una simple rutina de un PC que cada día a las 8 va a poner yo lo hizo de forma manual pero obviamente tiene que hacer la rutina que el día 2 va a hacer las investigaciones por el día 1 el día 3 para el día 2 etc y luego como pueden ver tiene una información muy interesante sobre un inicio de crisis relacionado solamente a las personas que han pasado por ahí y que han hecho algo sobre internet relacionado a Sabancaya en el cual obviamente van a poner la palabra Sabancaya es obvio entonces bueno le quería mostrar esta curiosidad no es nada de científico al 100% pero bueno es algo como poder tener una información sobre un volcán que tiene un mínimo de visitantes no estamos hablando del Airbus en Antártica pero si hay un mínimo de turismo que pasa por esta zona y un mínimo de personas que pueden ver este fenómeno ya pueden ser seguros que van a poder mirar en internet en la red simplemente poniendo el nombre del volcán y la fecha del día anterior entonces en conclusión podemos decir que ya como geofísico ya estamos fregados por Google que sin aparatos ya podemos ver cosas bastante interesantes y quiero agradecer por su atención muchas gracias gracias a todos a todos a todos Gracias.